Esto que van a escuchar tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero para quienes no pues se los voy a explicar. En YouTube tanto los títulos como las miniaturas son demasiado importantes al momento de subir un video, y más aún las miniaturas, ya que en ellas puedes plasmar de lo que se va a tratar tu video, y estas pues ayudan demasiado a crear interés en el espectador. En este caso ustedes van a preferir entrar a un video que tenga este tipo de miniatura, a que entrar a un video que tenga este tipo de miniatura de acá. Y bueno, debido a esto es normal que ciertos creadores de contenido tiendan a exagerar un poco sus miniaturas para poder llamar la atención de sus seguidores y que entren a sus videos. Pero en otras ocasiones hay creadores de contenido que abusan de esto y falsean por completo sus miniaturas con tal de llamar la atención de su público, a tal punto en el que tanto sus títulos como sus miniaturas ponen todo lo contrario a lo que el video original se trata. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerle a 3 de los youtubers más clickbaiteros de nuestra región. Donde por supuesto al momento de entrar estos al programa pues en las reglas tienen claramente que es prohibido el uso de clickbaits, ya sean títulos, miniaturas o descripciones incorrectas. Y que el uso de estas pues serían un castigo con una expulsión de dos meses o una expulsión completa del programa. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese buen like que a mi siempre me ayuda y yo sé que este video te va a gustar, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Empecemos este video con un personaje el cual en tiempos de Free Fire Lee se dio a conocer a tal punto en el que con un solo directo llegó a conseguir miles de seguidores. Y para entender este tema vayamos a noviembre del 2020, el día en que Garena pretendió regalar unos cuantos premios en el evento de la Continental Series. Y bueno, la comunidad en vista de que los premios que Garena ofreció no se estaban dando pues empezaron a buscar en YouTube respuestas del tema. En donde buscando pues se encontraban con un directo de este sujeto. El cual llegó a tener bastante gente viéndolo en vivo. Diciendo que en este directo iban a poder obtener los premios y para poder hacerlo pues necesitaban dejar su like y compartir el directo. Cosa que en aquellos tiempos del 2020, en plena pandemia y todo pues, habían niños que no tenían nada que hacer y caían en el engaño. Todo con tal de recibir los premios que Garena había ofrecido en ese evento. Y que por supuesto la gente buscaba respuestas y no la encontraba y según ellos en ese directo lo iban a conseguir. Lo más gracioso aún es que este se hacía pasar por influencer de Garena. Diciendo que se iba a hablar por Discord con Garena y muchas cosas más. O sea, el man era el salvador prácticamente. Perfecto, si todo el mundo ahorita mismo que está viendo este directo deja like. Es más, me voy a pasar ahorita mismo al Discord de Garena. Ya saben que yo soy influencer y puedo hablar con ellos. Recordando también el que este pana usaba la cuenta de JohnBTC para hacer sus directos y hacerse pasar por miembro oficial del programa de Garena. Debido a lo fácil que se le hizo engañar a la gente para conseguir vistas y números este iba a caer aún mucho más bajo posible. Haciéndose pasar con el tiempo por Tommy11 en Instagram. Ya saben, aquel niño que soñaba con ser youtuber y la comunidad se unió para apoyar la causa y suscribirse a su canal y darle todo lo que merecía. Ese mismo Tommy11 que todos conocemos. Recordando que en aquellos tiempos en donde Sibirus se hizo pasar por Tommy11, pues este estaba empezando a darse a conocer. O sea, tenía todo el hype de su momento de fama y Sibirus al hacerse pasar por él en Instagram, pues se llevaría a varios seguidores de forma fácil y rápida mi hermano. Ya que recordemos que en esos tiempos donde Tommy11 se estaba dando a conocer, pues ni siquiera tenía Instagram. Y este, pues, se hizo pasar por él. Y bueno, para acabar con el tema de Sibirus, otro de los motivos por los cuales este man forma parte de este top al hablar de clickbaiteros más grandes de Free Fire, es debido a que en muchos de sus directos, o mejor dicho, la mayoría, este engañaba a la comunidad con los famosos códigos globales. En donde prometía que regalaría códigos de diamantes, códigos de skins, y muchas, pero muchas cosas más. Las cuales, obviamente, eran pura mentira. Pero en sus directos como miniatura y como título, pues, él las ponía. Y la gente, por supuesto, caía en el engaño. Perfecto, listo. Ya estamos totalmente vivos, gente. El día de hoy tenemos lo que vendría a ser un nuevo código global, ¿ok? Gente, totalmente global y de infinito canjeo. Todo el mundo lo va a poder estar canjeando. Una vez que tú entres a este directo, en sí ya tienes que estar comentando código. Perfecto. Si ya te notificó el directo, comenta código, 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 código a tope, que ya pueden comentar, ¿eh? Y es que la verdad, este Sibirus no tenía límites. Todo lo que salía para él era gratis. O él simplemente los daba en códigos de diamantes. ¿Es de verdad que el pan exageraba tanto a tal punto en el que empezó a caer mal a mucha gente? ¿Y ustedes qué opinan de este tema? ¿Lograron conocer el caso de Sibirus y sus engaños? ¿O primera vez que saben de la existencia de este pana? Ya que en la actualidad, pues, este youtuber se ha perdido. Pero en Instagram, pues, sigue haciendo sus vainas de diamantes y cosas así engañando a la gente. En esta ocasión deseo traerles un personaje bastante random. Al decir random, pues, me refiero a su contenido, en donde exagera demasiado sus miniaturas también. Y obviamente, sus caras dentro de ellas. Para quienes no lo conozcan, pues, estamos hablando de JohnBTC. Un creador de contenido con casi 4 millones de suscriptores en YouTube. Un número bastante grande, la verdad. El cual se dedica a crear contenido variado. Ya sea modos de juegos personalizados, minisalas para suscriptores, reacciones y, por supuesto, videos donde hace cosas que la verdad nunca se han podido hacer en Free Fire, pero que según él, sí se puede. El canal de JohnBTC está lleno desde inicio a fin con miniaturas bastante exageradas y algunas completamente falsas. Las cuales, obviamente, son todo lo contrario a lo que su video demuestra. Destacando algunas como esta que están viendo en pantalla. Donde pone que conseguirá subirse encima del dragón de Free Fire. Y al ver su video, pues, encontramos muchos intentos fallidos de él queriéndose subir. O sea, que es pura mentira el video. Cabe recalcar que el título ha sido modificado. Porque recuerdo bien que hace tiempo atrás decía, conseguí subirme encima del dragón de Free Fire. Afirmando que lo hizo. Pero bueno, ahora lo tiene con un signo de interrogación. ¿Puede ser que esto sea un efecto Mandela o quién sabe? Otro de sus videos que más han destacado debido a su miniatura. Sería la vez que intentó subir a la central nuclear con paredes glue. Donde, obviamente, en la miniatura muestra que puso paredes alrededor de la torre. Bueno, se ve bastante creíble, según yo. La gente entra a revisar los 11 minutos de video y se dan cuenta que nunca llegó a hacerlo. Más de 6 millones de vistas con una miniatura engañosa y un título que, bueno, no demuestra que lo hizo. Madre mía, chavales. Ya solo me quedan 13 salas privadas que quiero gastarlas con más suscriptores, aparte de hacer estas pruebas y así. Así que lo que voy a hacer va a ser. Si este video llega a 25.000 likes, voy a hacer una segunda parte intentando llegar. Esta vez intentando llegar sí o sí. Ok, y por si desean un ejemplo más, recordemos la vez en la que en un video de él, pues, pone que se siente en el trono. Y así consigue matar al dragón de Free Fire. Al momento de abrir su video, pues, nos encontramos con que no, gente. No mató al dragón de Free Fire. Simplemente se sentó en el trono, disparó unos cuantos tiros maldados y, bueno, no lo hizo. Y es así como John BTC ha logrado subir cualquier cantidad de videos con una miniatura completamente distinta a lo que podemos encontrar en su video original. Y revisando sus videos más recientes, pues, nos damos cuenta que este sigue haciendo este tipo de temáticas, este tipo de contenido y este tipo de miniatura. Exageradas y, por supuesto, que no tienen nada que ver con el video. Me gustaría saber qué opinan al respecto de este personaje. ¿Han logrado ver sus videos gracias a sus miniaturas? ¿O es la primera vez que oyen hablar de él? Me gustaría leerlos. Ahora, pasemos a hablar de otra persona más que se encarga de filtrar cosas en Free Fire. Y esta vez hablaremos de Horpa17. Este pana, como lo acabé de comentar, se dedica a hablar en sus videos de las próximas skins que saldrán al juego o eventos también. Pero la cosa acá es que, al igual que los otros youtubers mencionados, la mayoría de sus videos son pura mentira. Ya que la miniatura, la cual utiliza para llamar la atención, es prácticamente imposible de que sea real o de que llegue a ocurrir. Como por ejemplo, un video en donde dice que es oficial la llegada de los criminales. Donde su miniatura muestra que es por medio de una look royal de oro. Y al abrir su video, pues, él pide que veamos el video completo para informarnos. Y al momento de abrir y revisar su video, nos encontramos con que nunca habla de que los criminales regresarán por medio de una look royal de oro como está en la imagen. Simplemente dice que regresará, pero bueno, de la forma que todos ya sabemos. Porque por algo Garena nos avisa también las cosas, ¿no? Creo que sería la manera adecuada. Y si por lo menos me estoy equivocando, entonces déjame saber en los comentarios de qué manera crees tú que es la mejor forma de que lleguen los criminales a la región de Latinoamérica. Aparte de que no creo que Garena implemente las 5 skins de criminales junto a la nueva skin. Prácticamente 8 minutos de video que no me sirven para nada. Ahora, vayamos a ver más de los poderosos clickbaits de Jorpa17 a lo largo de su estancia en YouTube. En esta ocasión podemos destacar un video de hace más de 4 años. En el cual, como podemos observar de miniatura, hay un tiburón dentro de las orillas del mar que hay dentro de Free Fire. Por lo cual, la gente que lo ve en 2022, pues obviamente sabrá que no es real. Pero por curiosidad, hace 4 años atrás, la gente no sabía de este tipo de mentiras y abría el video. Y bueno, por si les llama la atención saber de qué trata este video, pues se los resumo. Él pasa caminando por todo el mapa, hablando de cosas que nada que ver con la miniatura. Nada más se le ocurre decir que sería interesante que hayan tiburones en el juego y que estos puedan ser montados. Donde agregasen algo, oye, un tiburón aquí, creo que lo más súper épico es que si te tiras al mar, vas a hacer, no sé, comidos por ellos o algo parecido. Yo creo que sería algo bastante estupendo donde pudiésemos montar algunos tiburones que fueran agregados en próximas actualizaciones. Y que sí, sería algo bastante épico. Decímelo en los comentarios si ustedes están, no sé, de acuerdo con esto. Cosa que la verdad me deja sin palabras, gente. Casi 98.000 likes en un video donde solo pasa hablando. Y ni siquiera hace kills, mi hermano, lo matan y se hizo cero kills. Con esto, pues hasta yo me animaría a mi hermano en decir que encontré tiburones en el juego. Otra de sus obras de arte con respecto a miniaturas es en donde según él muestra cómo conducir una avioneta. Y en la miniatura se ve la puerta de la avioneta abierta. Al ver los últimos 5 minutos de video te encuentras con que el pana nada más hace un bug en el cual hacía que estés dentro de la avioneta, pero no la ibas a poder manejar y tampoco se iba a abrir alguna puerta como en la imagen. El hate fue tanto en este video de tal forma en la que él desactivó el recuento de me gustas. Y es que la verdad aún no me lo puedo creer, gente. Más de 5 millones de personas vieron esto. Y es que el video y la miniatura de la avioneta fueron tan buenos que decidió hacer más videos de este mismo estilo. Los cuales también le fue muy bien. Con miniaturas y títulos parecidos hablando de la avioneta. Y es que de verdad, este pana sí que tenía mucha imaginación al momento de hacer miniaturas y videos. Tan solo revisen su canal y se darán cuenta que tiene videos con demasiado clickbait. Y lo más gracioso de todo esto es que los videos tienen demasiadas vistas, hermano. Sin duda este men supo llevarle el clickbait a niveles inalcanzables. Asimismo llegó a ganarse mucho, pero mucho hate por parte de la comunidad de Free Fire al mentir tanto en sus videos. ¿Y ustedes qué opinan del tema? ¿Llegaron a ver algunos de sus videos pensando que eran verdad? ¿O es la primera vez que conocen de su existencia? Y si mi gente bella, estos han sido 4 youtubers de Free Fire que han abusado del clickbait de forma magistral. A tal punto en el que tanto en el título como en la miniatura pues ponen todo lo contrario a lo que va en el video original. La verdad es que cada quien tiene su forma de hacer videos, solo que a veces ya exageran demasiado. Está bien que necesitemos vistas para comer, pero miniaturas así tan descaradas pues no lo sé mi hermano, no me convence. Ya saben mi gente que si el video les gustó pueden dejar ese bello like que siempre me ayuda. Si conocen más youtubers con este tipo de contenido y miniaturas falsas, pues déjenmelo saber en los comentarios. Que yo encantado de la vida reviso y saco alguna segunda parte de este tipo de video. Si el video pues les gustó pueden dejar ese bello like que siempre me ayuda como lo he dicho y compartiéndolo también con sus amigos. Que tal vez les pueda interesar este tipo de contenido. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Subo videos informativos y de tops que te pueden interesar. Por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme y escribirme por supuesto. Así que una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.